¡Ahhh! Es todo lo que se llama una banda de verdad Una banda que está... ¡Rica! 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 ¡Eva! Ahora sí la juventud está gozando en todos lados Ahora sí la juventud está gozando en todos lados El baile del kikiki, un baile que está pegado El baile del kikiki, un baile que está pegado ¡Venice! El baile del kikiki, un baile de kikiki 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 Un baile del kikiki, un baile de kikiki Ese día El baile del kikiki, un baile de kikiki Ae! ¡Ha! 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 ¡La banda! ¡La banda! ¡Rica! 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 Si no te para bailar es porque eres un vegetal Si no te para bailar es porque eres un vegetal Baila, baila, kiki, y verá que va a gozar Baila, baila, kiki, y verá que va a gozar Kiki, a bailar, kiki, a bailar, kiki, a bailar, kiki Sigue buena, sigue buena Ricalera Ricalera, Ricalera, en Córdoba Solo por solo por solo la cintura Solo por solo la cintura Bailando el kiki, la gente está feliz Bailando el kiki, y el baile dice así Bailando, kiki, y verá que va a gozar Dentro y pa' dentro Bailando el kiki, que bien yo me siento Kiki, 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 kiki Kiki, 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 kiki Kiki, 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 kiki Sigue buena, sigue buena Rica, rica Rica, rica Rica, rica Rica, rica, rica Rica, rica Y donde están las mujeres Ok, vamos a ver, yo quiero hacer una cosa Yo quiero ver cuáles son las mujeres que bailan mejor Si son de Villasagrícola o de La Victoria ¿Cuáles son? ¿Cuáles son las mujeres? Ok Cuando yo diga a bailar el kiki, tú en el mundo conmigo Ok, camarógrafo, me enfoca a la chica Para que después todos ellos mismos digan cuál le hizo mejor Y dice, bailando el kiki, la gente está feliz Bailando el kiki, y el baile dice así Dice, calento 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 Y el mamá Siga buena 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 Siga buena